5 millones al apuro, los puentes Bailey del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y los vacíos técnicos. Bajo el código BPEN-MTOP-006-2023, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas llamó a concurso para la adquisición de puentes metálicos tipo Bailey en distintas longitudes para ser instalados en la red vial estatal por un monto de 5.2 millones de dólares. El llamado a oferentes duró 20 días. Culminado este proceso, se adjudicó la construcción a la empresa de servicios de mecánica industrial, diseño de construcción y montaje, CEDEMI. Los parámetros de participación ecuatoriana eran del 52% y CEDEMI alcanzó un poquito más, 59,74%, con lo que supuestamente cumplía con las obligaciones que dispone el Certificado de Producción Nacional, que en resumen no es otra cosa más que el proveedor llega con la capacidad de poder cumplir con este proyecto. Hasta allí todo parece normal, pero no, hubo observaciones, 37 en total, pero que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas tal parece que minimizó. Las observaciones se centran en las cartas de manifestación de interés relacionadas al proveedor, la cotización de los bienes ofertados, plazos, presupuesto, diseños, obligaciones de parámetros de evaluación a cumplirse, así como también las especificaciones técnicas. Así, por ejemplo, no se precisa la guía de un diseño para los oferentes. Y aunque pudiéramos entender que el Ministerio de Obras Públicas asumió y tiene la potestad para hacerlo o copió un diseño, este no fue subido al servicio de contratación pública, por lo que el proceso tendría una inclinación a la empresa dueña del diseño. Adicional, la norma AASHTO HL 93, que menciona el MTOP en el Pliego de Verificación de Producción Nacional, es una norma de tráfico y no para determinar el ancho de una vía. Esta omisión del diseño se repite con los mismos vacíos en otras 12 características generales que van desde medidas de la vía, certificados de seguridad, de fabricación, normas ISO, tipos de ensayo de parámetros y construcción a desarrollarse, entre otros. Y si por si fuera poco, el Ministerio de Obras Públicas se contradice al querer usar la norma A-193, que está relacionada a pernos de acero y no a pasadores para armaduras, que es lo que solicita inicialmente. Otra contradicción se evidencia con la aplicación nuevamente de la norma A-153 para exigir garantía y duración del puente Bailey en las condiciones más graves que pudieran presentarse. Sin embargo, esta norma no es aplicable. Adicionalmente, se permite certificar el galvanizado al proveedor, con lo que se ratifica que el Ministerio de Obras Públicas busca un intermediario en el proceso en lugar de una adquisición directa a un fabricante, según expertos en el tema, que hicieron algunas observaciones. Las inconsistencias se encuentran también en la información incompleta de los materiales, tipo de materiales, detalles técnicos, así como la incorrecta aplicación de las normas y hasta los códigos, con lo que se indica sobre la fabricación y lanzamiento de puentes tipo Bailey, cuando en el proceso esto no se contempla. Otro indicio de que se pudo haber favorecido a una empresa se encuentra en el cronograma de Sedemi, que afirma que en un solo día le tomaría para realizar los cálculos y diseños de los puentes. Pero hay más. Tampoco presenta los certificados que durante la postulación dijo tener, pues los adjuntados no corresponden a las normas ISO solicitadas. La defensa quiso conocer más y visitó el portal de la superintendencia de compañías. Aquí Sedami no registra actividad o movimientos, al menos con el RUC con el cual fue que participó. Donde sí aparece y con ese mismo RUC es en el servicio de rentas internas. Sus declaraciones de impuestos van desde los 10.986 dólares en 2002 hasta los 246.298 dólares en 2022. En el 2002 adicional declaró cero al impuesto de salida de divisas, mientras que en el 2022 declaró alrededor de 400.000 y en lo que va de 2023 alcanza los 175.309 dólares en este rubro. La novedad aquí es que Sedami registra en el SRI su actividad económica como especialista en producción metálica, pero no precisamente de fabricación de puentes, al menos no lo menciona. En la página web del Sedami se habla de la trayectoria del grupo de empresas y aunque se indica y muestra que trabajan en la construcción de infraestructuras, tampoco detalla específicamente sobre los puentes Bailey. Los materiales y herramientas no son precisos. Específicamente en tornillos y tuercas, aunque no se dan nombre ni medidas, se cita algunas normas que no van a corte, entre otros vacíos e inobservancias del ministerio. Esto mientras Obras Públicas argumenta la urgencia de contar con 21 puentes para ser colocados en la red vial estatal que representa el 72,59%, acentuándose la problemática en las provincias de Carchi, Sucumbíos, Inbabura, Morona, Santiago, Tunguragua, Napo, Manaví y El Oro. Hasta aquí nuestro informe. A la espera del Ministerio de Obras Públicas o de la misma empresa de servicios de mecánica industrial sobre los vacíos en el concurso para saber si realmente es así o se trata de un error de buena fe. Somos la defensa, defendemos la verdad con periodismo.